Desde el 9 de marzo los empresarios no podrán pagar el impuesto de registro mercantil en las cámaras de comercio de Medellín y del Magdalena Medio. La decisión de no continuar prestando el servicio fue de la Cámara que recibió una sanción por 73 millones de pesos por parte de la Gobernación de Antioquia por un día de atraso en un reporte de pago, pese a que los dineros los giró a tiempo. La Cámara dice que la sanción debió ser de 563 mil pesos. Ha interpretado que las cámaras de comercio no somos liquidadores y recaudadores sino sujetos pasivos del impuesto, es decir, como si las cámaras de comercio no hubiéramos pagado el impuesto. Tienen un riesgo porque son responsables del impuesto y deben declarar, tienen que ser una declaración tributaria por lo que recaudan, ¿cierto? Entonces el riesgo es de una declaración extemporánea. Eso significa que en adelante el pago será en la Gobernación de Antioquia o vía electrónica. Se perjudica muchísimo el empresario porque con el modelo que se decida por parte del departamento de todas maneras no va a ser un solo paso como hasta hoy era. Los empresarios pueden estar tranquilos, nosotros hemos tomado la operación del impuesto de registro mercantil en otras oportunidades. La decisión de la Cámara solo sería modificada si se levanta la sanción, se aclaran las interpretaciones y se hacen convenios para prestar el servicio a largo plazo y no a corto, como es en la actualidad.